El de Peor, ¿y tú te lo vas a dar? ¿No te lo vas a dar? No, 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 no... Pero luego la han trabajado, luego la han trabajado. La han trabajado, la han trabajado. Bueno, entonces, esta la canto en la persona, ¿eh? No sé lo que me gustaba allá, pero bueno. Es que no tengo los programas. Ah, ¿y me ha cantado? Cantamos este en la presa. Bueno, yo tengo 200.000 de Soraya Larrey, y le pones de todos. Gracias. Quería un fortísimo aplauso para la familia Bermejo en gratitud de ellos. ¡Un aplauso! 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 Bueno, me ha pedido a Elena que por favor hiciéramos una ola en favor de Elena, empezando por aquí. Cuidado con la palmera. ¡Eh! 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 Elena, ¿dónde estás? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, y una vez dicho todo esto, vamos a dar comienzo con la intención de tener una velada, eh... La luna en el mar Riela. En la luna Jimelillén. ¡Ah! Ya están quedando en movimiento. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Digo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni asustar tu valor. ¡Ah! Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. ¡Que es mi barco mi tesoro! ¡Que es mi Dios la libertad, mi única ley! ¡Ahí, la fuerza y el viento, mi única patria, la magra! ¡Ahí va! Ya muévanse la guerra, si tus ojos claros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantor, ella cierra mi herida, todo, todo se olvida. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos de noche y con la luna, pues vamos a verlo. Te vi bailando una noche, bajo la luna hechicera, tus pies eran remolinos tus manos, blancas palomas que al viento volar quisieran, tu piel de nar de canela, tus ojos verdes de aceituna, tu talle junto del río que el viento lo traigue. Llevó su sino en la frente, cayó herido como un rayo. Era un 16 de mayo de 1920. Torero de pura raza, fina estampa de cartel, trazo de docto pincel en el centro de la plaza. Un sol de plomo en la espalda y en el suelo la montera. Cielo azul de primavera con rumores de giralda. Talavera de la reina, y fue bailaor la fiera, fiera de tiuda de ortega. ¡Qué valentía y qué calma! ¡Qué empaque! ¡Qué señorío! ¡Qué singular poderío! ¡Qué extraño duende en el alto! ¡Gracias! 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 !Gracias! Y si te acercas a mi lado a coquetear, ya no es mi modo. Recuerda bien y no te vuelva a suceder, recuerda a quién me quedó aquí lo que antes fui, Tú te olvidaste sin razón El cariño que te di Recuerda bien y no te vuelva a suceder Ay, qué guapo la foto Ven esta noche, Valdolfo Que abriré una ventana por la que podrás pasar Si antes no te descalabras Dale moris, Tomajo Mas no olvides, Doncel, que yo soy ya maridada Con Don López y mi puertas Que aunque no yo sea tierra santa Puede volverse de pronto Y figúrate la cara que pondrás Si nos pillan con las manos en la masa Las once dueñas no te preocupen Que les daré una tisana Que la santa de mi madre usó mucho en casa Que si en la color parece cocción de tisana Y salvia Y mis abuelas A mi abuelita Dolores Rivelles Gómez Abuelita, yo recuerdo y siempre recordaré Cuando estaba yo a tu lado en tiempo de mi niñez Cuando rezabas al ángel Al ángel San Rafael Sin dejar un solo día de afianzar así tu fe Sentadito yo en mi lecho A sorto te contemplaba Y callado te admiraba Sin interrumpir tu precio Y recuerdo aquella vez Que me volviste la cara Y al comprobar posición en la que tu nieto estaba Acudiste presurosa Para abrazar a tu nieto El que tanto te quería El que tanto te admiraba Y me dijiste sentada Palabras en valenciano Expresado Que brotaban de tu alma Filmeo Filmeo de la megua vida ¡Felmeo de la megua vida! 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 ¡Felmeo de la megua vida!